Hola, bienvenidos a todos. En esta ocasión vamos a estar viendo opciones de compra, pero primero quiero hacer una breve introducción para analizar un poco lo que estuvimos viendo, los conceptos básicos de opciones. Vimos que son un derivado, es decir, algo creado a partir de otra cosa como por ejemplo el queso, el yogur a partir de la leche, la nafta a partir del petróleo. Bueno, vamos a ver en este caso opciones creadas a partir de acciones. También vimos que a diferencia de las acciones, las opciones tienen vencimiento. Por ejemplo, nosotros podemos invertir a largo plazo en acciones de acá a 5 años, 10 años, 20, lo que quisiéramos, en cambio en opciones no. Tenemos una fecha de vencimiento que si nosotros no hacemos nada hasta esa fecha, no hacemos uso de las opciones o las vendemos en el mercado, luego de la fecha de vencimiento no van a valer absolutamente nada. Y también vimos que existen dos tipos de opciones, opciones de compra y opciones de venta. Bueno, en este caso vamos a estar hablando de las opciones de compra. Y voy a hacerlo con un ejemplo de entrada para que se entienda el concepto de las opciones de compra, para que se entienda para qué sirven, para qué se utilizan, más allá de saber técnicamente cómo se operan, cómo identificar la fecha de vencimiento, precio base, prima, etc. Bueno, cosas que ya vamos a ver. Pero lo importante es primero entender el concepto, por eso quiero darles este ejemplo. Imaginemos un grupo de amigos que quieren organizar un partido de fútbol 5 para, digamos, el viernes de la semana que viene. Perfecto, se ponen de acuerdo, vos cuando podés, qué sé yo, el viernes a tal hora, tal otra. Bueno, se ponen de acuerdo, viernes 7 de la tarde pueden todos. Perfecto, quedan en esa hora. ¿Qué hace ese grupo de amigos? ¿Van directamente ese viernes a las 7? Van con su equipito, van con la remerita, con la de Messi, con la de Cristiano, qué sé yo, todos con los botines, media, todo equipado. ¿Van al club y le dicen quiero alquilar la cancha? Y no, porque muy probablemente, ¿qué les va a decir el de club? No, ya me la reservaron, entonces se la puedo llegar a ver por otro día. Entonces, ¿qué se suele hacer? Antes, una semana antes o días previos, uno va al club, reserva la cancha para ese viernes a las 7. Una vez que la reserva, ahí sí después uno va y juega. Obviamente que esos muchachos van a tener que poner una seña para poder reservar la cancha, porque si no, el de club va a decir no, mira, si no me pagas nada, yo durante esta semana, por ahí vienen otros muchachos a querer reservarla y yo no les voy a decir que no. Entonces, ustedes paguenme una seña, paguenme algo para que yo sí reservárselas y comprometerme con ustedes para que el viernes a esa hora ustedes tengan disponible la cancha. Vamos a suponer que jugar una hora en la cachita valga 300 pesos. Ok, van los muchachos y pagan una seña, un porcentaje, 50 pesos, listo. Entonces, el de club se compromete a el viernes a las 7 de la tarde tener disponible la canchita y los muchachos pagaron una pequeña parte para tener esa reserva. En definitiva, ¿qué hicieron los muchachos? Lo que hicieron fue asegurarse, reservar el uso de la cancha para un futuro pagando una seña. Bueno, eso es básicamente detalle más detalle menos lo que significan las opciones de compra sobre acciones. En el caso de las opciones de compra sería asegurarse la compra de acciones para un futuro y a cambio uno tiene que pagar una prima. En el caso de la canchita era una seña, bueno, para las opciones esa seña se llama prima. Y alguien puede utilizar estas opciones de compra porque, por ejemplo, no tiene el dinero disponible y quiere hacer esta inversión en una determinada acción porque la vea atractiva o porque, no sé, tiene unas expectativas de crecimiento importante o lo que sea. Entonces, bueno, como no dispone de ese dinero en este momento, lo que hace es asegurarse el precio futuro mediante estas opciones pagando una prima y luego, sí, cuando disponga ese dinero antes del vencimiento hace uso de las opciones y adquiere las acciones. Por supuesto que también se pueden utilizar de otra manera, pero el concepto fundamental es este, es adquirir una opción de compra pagando una prima para reservarme en un futuro el precio de determinadas acciones. Y para cerrar este concepto, qué mejor que ir a los hechos, vayamos a un ejemplo concreto. Les quiero mostrar ahora un ejemplo donde vamos a ver acciones y sus respectivas opciones de compra. Bien, vayamos a ver las opciones de Petrobras. Fíjense, si yo quiero comprar o asegurarme comprar las acciones de Petrobras en diciembre lo puedo hacer a un precio, en este caso, fíjense, de 90.40. Si yo adquiero las opciones de Petrobras para poder asegurarme la compra de opciones a 90.40, yo voy a tener que pagar, fíjense, 1.10. Esta es la prima, lo que me va a salir, adquirir estas opciones de compra para, como les decía, asegurarme comprar Petrobras a 90.40 en diciembre. Después vamos a estar viendo bien la fecha de qué día de diciembre es el vencimiento. Bueno, estas son las opciones de compra. Y como les vengo diciendo, no se hagan problema si no entienden todo de entrada porque son temas complicados que van a necesitar su tiempo para poder digerirlos y entenderlos bien. Por eso los explico a través de ejemplos y de la manera más sencilla posible para que se puedan comprender mejor. Así que cualquier pregunta o consulta que tengan, háganla sin ningún problema en los comentarios de aquí abajo del video o a través de redes sociales, de Facebook y Twitter y allí seguramente les voy a estar respondiendo a la brevedad. Y si les gustó este tutorial pueden compartirlo o hacer clic en me gusta y desde ya suscribirse a mi canal de Mejores Inversiones para poder recibir las nuevas entregas de este tutorial y muchas cosas más. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado y nos estamos viendo.